Muy bien Iglesia, vamos a disponer este tiempo para tocar una temática que ya venía como orando y venía también como preparándola hacía varias semanas y pidiéndole al Señor que me diera como el momento oportuno para poder entregarla a la congregación y tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en este momento la nación colombiana, tiene que ver con el ambiente electoral que se está preparando el país para poder elegir a sus próximos gobernadores de los diferentes departamentos, las diferentes alcaldías, para los diferentes diputados en las asambleas departamentales, también para los concejales en los consejos municipales, los ediles, todo este proceso de elección importante y yo quiero pues hoy compartir con la Iglesia, quiero compartir también con todos los que nos están viendo por las redes sociales y les envío también un saludo en este momento, agradecido por acompañarnos y por estar ahí siempre siguiéndonos en las redes sociales. Quiero enviar un saludo muy especial también a ese grupo de preciosos varones que se encuentran internos allí en la cárcel, en el patio número 8 y que están recibiendo también alimento espiritual a través de este ministerio. Dios les bendiga, les amamos y mantenemos oración por ustedes. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre tiempo decisivo, diga conmigo tiempo decisivo. ¿Cuántos creen que este es un tiempo decisivo? Claro que sí, este es un tiempo decisivo y necesitamos mis hermanos entender por el Espíritu Santo cuál debe ser el papel de la Iglesia, el papel de la Iglesia en este tiempo decisivo. Quiero que comencemos colocando la base bíblica en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Yo no vengo a hablarle hoy de política, yo vengo hoy a hablarle de la responsabilidad bíblica que tiene la Iglesia frente a lo que es el gobierno, frente a lo que es la parte del arte del gobierno, porque la política es el arte de gobernar. Entonces dice la palabra del Señor en la nueva traducción viviente, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Por favor, preste la atención a cómo el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, porque esto fue escrito a los hermanos de Roma. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad, están allí colocados por quién? Ojo con eso, están colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios. ¿Quién es? Dígalo fuerte, ¿quién es? Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no sólo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Oye, cuando leo esto, yo puedo como imaginarme más de uno de los hermanos cristianos romanos, porque estaba dirigido a la iglesia de Roma, como que moviéndose y estirándose y contorneándose frente a lo que están escuchando del apóstol Pablo. Como que eso no cae muy bien. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos, Pablo está hablando de someterse a las autoridades y quien está en ese momento como emperador de turno, en ese momento, es nada más ni nada menos que el famosísimo Nerón. Y si usted va y busca en Google quién fue Nerón, usted se va a dar cuenta que fue un hombre completamente depravado. Un hombre supremamente malo, malo, malo. Tan malo que mandó quemar a Roma y luego le echó la culpa a los cristianos. Que los cristianos fueron los que quemaron Roma. Tan malo, malo, que antes de quemar a Roma, él tenía una costumbre y era coger a los cristianos y quemarlos y ponerlos como antorchas vivientes para alumbrar las calles de Roma. Tan malo, malo, que en algún momento se le entró una curiosidad interesante y es que quería saber de dónde venían los niños. Y entonces le mandó a abrir el vientre a su mamá. Bueno, y sigan leyendo la historia de este hombre. Ahora, en ese contexto, en ese contexto, el apóstol Pablo está diciendo que toda autoridad proviene de Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque hoy día es muy fácil cuando de pronto se usa el púlpito para hablar de este tema, que nos sintamos incómodos porque somos conscientes del mal ejemplo que hemos recibido de muchos gobernantes. ¿Sí? De la mala administración que se hace de los recursos, de muchas cosas, porque hay la tendencia de mirar solamente de pronto las fallas, los errores de quienes nos gobiernan. Y hasta nos volvemos un poco injustos porque no todo tampoco es malo. ¿Sí? Hay cosas también buenas que se hacen. Pero la tendencia como popular, cultural, es entonces a ensañarnos para solamente mirar lo negativo y atacar lo negativo y entonces como que en el interior hay un argumento, es que necesito sostener esa postura para poder tener justificación de no pagar impuestos y si lo hago, lo hago de mala gana o si lo hago, miro a ver de todos modos cómo busco la manera de evadirlo más que pueda. ¿Sí? Y aún como cristianos caemos en ese error entonces de estar hablando mal de nuestras autoridades, de estarlas criticando, de estarlas señalando, cuando se nos ha olvidado que la principal tarea de la iglesia frente al tema de los gobiernos, ¿cuál es? Orar por ellos. Orar por ellos. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, quería como contextualizar para que usted no se sienta como tan en desventaja de los gobernantes de ahora con los gobernantes de antaño. Siempre han habido buenos y malos gobernantes. Sin embargo, todas, dice la palabra del Señor, todas las autoridades han sido puestas ¿por quién? O sea, que aún Hitler fue puesto ¿por quién? O sea, que aún Nerón fue puesto por... Ahora, si esto no es cierto, pues entonces sí me genera una terrible duda. Entonces, ¿quién gobierna realmente esta tierra? La Biblia me dice que nuestro Dios es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. ¿Usted lo cree? Por eso es que dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él, el Padre le entregó a Cristo, el Padre le entregó toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo gobierno dicen en las doxologías y en los saludos finales de las cartas paulinas, todo imperio, toda potestad, todo gobierno, todo trono, todo dominio pertenece a quién? A Cristo Jesús, nuestro Rey. Entonces, iglesia, como ciudadanos de una nación, que en este caso es nuestra amada Colombia, tenemos el derecho, pero ante todo tenemos el deber de elegir a aquellos que nos presidirán en los diferentes estamentos de gobierno ¿para qué? Para que tomen las mejores decisiones, decisiones que redunden a favor del interés común y no del interés particular. El interés común es el que tiene que predominar sobre el interés particular de nuestra sociedad. En este tiempo decisivo, ya estamos prácticamente a cuántas semanas? Tres semanas, ¿cierto? Más o menos. Estamos en un tiempo decisivo y en este tiempo Romanos capítulo 13 pone la lupa en la importancia del buen gobierno y del mantenimiento de la justicia. Dios desea que las naciones estén siendo direccionadas bajo un buen gobierno y bajo la justicia. Cada persona que aspira a un cargo público, a un cargo de gobierno por medio del voto popular debería tener muy presente, muy presente las palabras sabias de la reina de Saba dichas al gran rey Salomón. Me encantan estas palabras. Vamos a leerlas. Mire lo que le dijo esta mujer al sabio Salomón. Primer libro de Reyes capítulo 10 versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. A mí me gustaría que toda la iglesia podamos nuevamente leer este versículo. ¿Les parece? Va a aparecer allí en pantalla. Primer libro de Reyes 19. Vamos a leer nuevamente este texto. Dice la palabra Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. En nuestro país democrático iglesia nosotros los que pertenecemos a la iglesia del Señor que estamos la iglesia está conformada por ciudadanos todos aquí somos ciudadanos aquí de Colombia ¿cierto? entonces como somos ciudadanos de esta nación somos llamados a involucrarnos en la elección de líderes temerosos de Dios y en este texto que leímos desde la reina de Saba encontramos algunos principios muy interesantes que nos sirve como para mirar el perfil de los líderes que debemos seleccionar para elegirlos como representantes nuestros en los diferentes estamentos de gobierno por ejemplo es muy importante que los líderes que nosotros queremos de pronto apoyar con nuestro voto sean personas que tengan el llamado o la vocación para servir a la comunidad a través del ejercicio de la política esto es muy importante mis hermanos hay mucha gente que hoy está detrás de un cargo político de un cargo público pero que realmente no tiene vocación para eso está en eso ¿por qué? porque de pronto vio una muy buena oportunidad para lucrarse para servirse a sí mismo pero es muy importante que nosotros abramos nuestros ojos analicemos y podamos informarnos de qué personas realmente están en el campo de la política por vocación pasa lo mismo que con los pastores hoy día hay muchos pastores pastores que están pastoreando no por vocación sino por lucro que están pastoreando es porque hay un deseo o un interés personal entonces lo mismo suele suceder en el campo de la política yo estoy convencido de que Dios si coloca hombres y mujeres en los cargos públicos en las labores de gobierno porque los ha llamado a eso porque les ha dado esa vocación quien tiene esa vocación para eso realmente puede servir eso fue lo que le dijo la reina de Saba a Salomón Jehová tu Dios o sea la reina sabía que Salomón era temeroso de Dios verdad que era un hombre que tenía como ser supremo en su vida al Dios de su nación otra cosa importante es que esas personas deben entender que Dios les pedirá cuentas de su gestión hacia el pueblo esto es muy importante la conciencia de que esos servidores públicos sepan que cualquier cosa que hagan cualquier ley que avalen cualquier promoción que hagan tendrán que rendirle cuentas a Dios por esos actos porque si hay algo delicado es gobernar administrar si y también a través del pueblo entender que es Dios quien los pone en esos estrados Dios usa al pueblo si para colocar a las personas que él decide colocar o sea que en última no es el pueblo el que los elige es Dios a través del pueblo por eso la importancia mis amados hermanos de nosotros los cristianos de arreciar en un tiempo decisivo como este nuestras oraciones clamar delante de Dios para que él levante un ejército de hombres y mujeres que le hagan contrapeso a todas estas ideologías a todas estas tendencias tan absurdas tan pecaminosas necesitamos mis hermanos tener un 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 muro de contención a través de hombres y mujeres que realmente sean temerosos de Dios que tengan esa conciencia de que una vez son puestos ya sea como gobernador ya sea como diputado ya sea como concejal como alcalde como edil tenga conciencia de que fue Dios quien lo puso ahí no fue el pueblo fue Dios y por tanto tendrá temor de él para hacer lo que tiene que hacer y entonces tendrá conciencia de cuál es su principal labor ahí su principal labor va a ser ejecutar derecho y justicia social diga conmigo derecho y justicia social esa es la labor ahora una democracia parte de la premisa de que nosotros el pueblo somos responsables de seleccionar a nuestros gobernantes eso es lo bueno de la democracia que tiene esa premisa esa premisa que nosotros el pueblo somos responsables de seleccionar a los que nos van a presidir a quienes nos van a gobernar ahora esto en realidad esto en realidad significa que Dios a través del pueblo va a delegar su autoridad sobre aquellas personas que él decide colocar por eso es que toda autoridad toda autoridad es puesta por Dios y es por esa razón iglesia es por esa razón que nosotros los cristianos debemos participar activamente en el proceso de colocar la clase de líderes la clase de líderes que nos describen las escrituras esto es muy importante si la clase de líderes que nos describen las escrituras yo estoy convencido mis hermanos de que nosotros la iglesia nosotros la iglesia debemos continuar con nuestra voz profética como en los tiempos por ejemplo de Isaías como en los tiempos por ejemplo de Jeremías que hacían ellos los profetas del Señor todo el tiempo le estaban recordando a los gobernantes su papel su tarea les estaban recordando lo que tenían que hacer para lo que Dios los puso en esos lugares ese es el trabajo de la iglesia generar una veeduría para que eso realmente se cumpla un papel profético es el mejor papel profético estarle recordando usted mira por ejemplo los libros proféticos y se va a dar cuenta que los reyes estaban rodeados de profetas algunos de profetas del Señor otros se rodeaban de profetas falsos pero siempre estaban rodeados de una voz profética y no solamente era para que les vaticinara o les les predijera lo que iba a suceder en cierta guerra en cierta batalla o en cierta decisión sino para que les recordara su labor su compromiso entonces eso es lo que nosotros debemos también estar muy atentos como iglesia cuando la iglesia se involucra en el proceso electoral de sus gobernantes entonces está acatando a lo que dice el salmo 82 3 dice la palabra del Señor defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso a través de la participación activa de nuestro voto consciente y de apoyar personas que van en línea de los principios y de los valores cristianos y sobre todo cristocéntricos pues estaremos entonces también defendiendo al débil al huérfano estaremos también haciendo justicia al afligido y al menesteroso con esa participación sabia consciente guiada por el Espíritu Santo abriremos nuestra boca por el mudo y defenderemos la causa del pobre y del menesteroso como lo dice también Proverbios 31 8 y 9 mire que versículo tan bonito abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso entonces nosotros no hacemos nada mis hermanos a veces con actitudes como estas ah es que eso yo para que voy a votar eso todos son iguales si y nos encanta menospreciar a todos los los candidatos y hablar mal de los candidatos y muchas veces lamentablemente parecemos como loras repetimos lo que escuchamos por ahí en las redes sociales y lo que muestran en las redes sociales y tenemos que ser muy conscientes mis hermanos de que cada año la batalla en las elecciones cuando se van a elegir candidatos para diferentes puestos públicos la batalla cada vez se hace más sucia si o no cada vez es más sucia cada vez es más puerca me disculpan la expresión cada vez tenemos una pobreza de argumentabilidad seria responsable para defender un plan de gobierno y entonces el método más común que se está utilizando es desprestigiar a la otra persona desprestigiar hasta su vida personal desprestigiar hasta claro todos los candidatos tienen errores todos los candidatos han tenido sus fallas como todos los seres humanos pero en el momento en que está ya el tiempo decisivo para las elecciones ahí es donde entonces empieza la guerra sucia y nosotros los cristianos lamentablemente caemos en ese juego y cuántos cristianos vamos lamentablemente a votar pero ya con la conciencia influenciada por cosas incorrectas y no realmente guiada por el Señor o muchos cristianos más bien dicen ¿sabe qué? yo no voy a votar y no lo hace ¿por qué? porque se cree que eso es para seguir en lo mismo o sea vive como en una mentalidad como muy negativa ¿sí? con una mentalidad de destrucción esto ya definitivamente no tiene esperanza ¿no? no mis hermanos tenemos que llenarnos de fe y de confianza oremos pero también seamos consecuentes con la oración que hacemos ¿cuántas veces de pronto oramos Señor levanta hombres y mujeres nosotros mismos lo hemos hecho aquí en la iglesia hermanos ustedes son conscientes ¿cuántos lunes hemos utilizado también para orar por los gobernantes por las personas levanta hombres y mujeres temerosos de Dios y cuando de pronto aparecen algunos que tienen esa vocación que tienen ese llamado entonces somos duros señalamos y terminamos dándole el voto por ahí al que no es de nosotros y respaldamos a otros y después si nos quejamos nos quejamos ¿pero por qué? porque nos falta criterio no tenemos direccionamiento del Espíritu Santo yo quiero hoy para ampliar esto que estoy hablando quiero responder a una pregunta muy interesante y es ¿qué podemos hacer en este tiempo decisivo como iglesia? ¿qué podemos hacer nosotros mis hermanos siendo prácticos para poder aportar nuestro granito de arena para un cambio en este tiempo decisivo? lo primero que yo quiero decirle a la iglesia es que debemos orar por los diferentes candidatos a las elecciones correspondientes ojo con lo que dije orar por los candidatos por los diferentes candidatos no solamente por el de mi el de mi ¿cómo se llama? preferencia gracias no solo por el de mi preferencia no lo primero que yo quiero decirte iglesia es oremos por todos 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 los candidatos así no sean no vayan en la línea de nuestro pensamiento oremos porque ese es el deber que tenemos si a ver ¿qué debemos orar por cada uno de estos candidatos? mire algunas cosas y si puede tome nota mi hermano para que usted tenga como un itinerario oración en estas tres semanas y nos ayudemos hermanos para reforzar esto mismo le va a servir también en el tiempo de la jornada 40 oremos para que estos candidatos se humillen delante de Dios y reconozcan que su servicio debe ser solo para Dios así no sean cristianos así sean de derecha o de izquierda del centro de arriba de abajo donde sea oremos por ellos y digamos Señor que ellos se humillen delante de ti y reconozcan que su servicio debe ser solo para ti ustedes creen que Dios lo puede hacer saben que si yo encuentro en la Biblia reyes totalmente gentiles totalmente paganos que cuando se acercaron por ejemplo ante Esdra se acercaron por ejemplo ante el mismo Daniel le dijeron que Dios le había hablado o sea Dios le puede hablar a una persona que no sea cristiana si y Dios lo usa Ciro fue un siervo de Dios y el tipo no era cristiano no era del pueblo de Israel no era conocedor del Dios de Israel sin embargo Dios lo usó y lo usó de una manera contundente para cumplir lo que Dios había predeterminado entonces podemos orar Dios se le puede revelar a cada uno de estos candidatos y aunque alguno de ellos tenga de pronto sus propias intenciones y sus propios planes Dios puede generar en ese corazón temor y temblor dimensionar la responsabilidad que va a caer en sus hombros si es que queda elegido eso Dios lo puede hacer oremos también para que busquen con solicitud la sabiduría divina y entonces así puedan también definir el rumbo de su plan de gobierno para que el plan de gobierno no esté adecuado de pronto a sus intereses personales o de pronto a los intereses de cierto partido político sino que su plan de gobierno esté direccionado de acuerdo a la sabiduría de Dios Dios lo puede hacer si o no claro lo puede hacer pero la iglesia tiene que orar también para que prime en sus corazones los intereses comunes y no los particulares hay personas que están en este momento en el gobierno que han demostrado que su interés es ser o primar sobre lo sobre lo general lo han demostrado son más los que priman sobre lo particular pero también hay algunos que priman sobre lo general y esa clase de personas es la que necesitamos que cualquier ley que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar apunte a beneficiar a la comunidad y no a unos poquitos esa mentalidad tiene que desarrollarse en los diferentes candidatos orar para que sean ejemplo de integridad ejemplo de dignidad ejemplo de confianza porque eso sí que se ha perdido entonces que estas personas tengan nuevamente esa capacidad de ayudar a recobrar en el pueblo en la comunidad esas tres cosas diga conmigo integridad dignidad y confianza orar para que la base de la gestión de su gobierno esté en los principios y en los valores bíblicos eso sí es muy importante esto sí que es muy importante mis hermanos porque ya tenemos continentes enteros donde estamos viendo lo que sucede cuando permitimos que las personas que nos gobiernen empiecen a dejar la biblia a un lado y empiecen a darle valor a sus propios caprichos ya vemos lo que está pasando en Europa la situación en Europa está bastante bastante compleja ¿por qué? porque ya abandonaron lo que es los principios de la palabra del Señor entonces nosotros debemos todavía aquí hay esperanza todavía mis hermanos levanta Señor candidatos hombres y mujeres que así no sean cristianos pero que tengan el temor de Dios ¿me entienden? tengan el temor de Dios y que tengan todavía esa capacidad moral de decir bueno hay unos principios que son universales y que no podemos transgredirlos que no podemos violarlos hay que seguir motivándolos desarrollándolos a favor de las diferentes leyes que queremos implementar en la comunidad en la sociedad basados en la palabra del Señor para que el principio de la vida el principio de la libertad de conciencia el principio de la individualidad y la propiedad privada sea respetado eso también es muy importante que nosotros lo estemos orando delante del Señor porque ya a nosotros nos correspondió mirar muchos espejos en este tiempo de gobiernos alternativos que han demostrado que por más idílicos que parezcan terminan destruyendo a la sociedad entonces para qué repetir lo que ya sabemos que se va a dar entonces esto es muy importante libertad de conciencia libertad de bueno el principio de la vida libertad de conciencia la individualidad y la propiedad privada que haya respeto por eso y orar para que se rodeen de un equipo asesor que tema a Dios que promueva los diseños originales y naturales a favor de la familia y del matrimonio eso también es clave que no nos quieran venir a imponer diseños completamente lejos completamente destructores de la familia según el diseño del Señor la familia es familia porque Dios fue el que la creó amén el matrimonio es matrimonio porque Dios fue el que lo creó pero de acuerdo a su diseño no como nosotros pensamos entonces a mí me parece mis hermanos que nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando miramos por quien vamos a elegir un candidato que puede tener muy buenas propuestas sociales pero que ataca la familia según su diseño original que ataca el matrimonio según el diseño original yo pienso que muy mal darle un voto a una persona que tenga esa mentalidad es contradecirnos nosotros mismos mis hermanos contradecirnos nosotros mismos porque de nada sirve que listo tenga muy muy buenas propuestas para mejorar el transporte para mejorar seguridad que para mejorar la optimización de los recursos listo pero si está atacando lo vertebral de una sociedad que es la familia que es el matrimonio según el diseño de Dios yo creo que esto no tiene sentido bueno eso es lo primero mis hermanos que tenemos que hacer orar por quienes por quienes así que les dejo esa tarea mis hermanos de pronto usted va a venir orando por el que usted quiere votar ore por todos todos en segundo lugar apoyar en oración a los candidatos que son cristianos activos yo tengo que ya hoy si ser abierto con esto y decir mis hermanos necesitamos necesitamos dejar tanta santurronería porque es que los otros grupos si se están uniendo y los otros grupos si están haciendo las cosas como deben ser y nosotros si estamos divididos la iglesia del señor es una iglesia que ataca a los suyos y les da duro hasta que los acaba y si que por el miedo de que de pronto es que si de pronto nos hacen quedar mal corramos el riesgo y es que ya estamos en una época mis hermanos donde si no tenemos gente que abiertamente ha sido llamada por Dios desde el cristianismo para estar en esos lugares quienes nos van a representar entonces ya en estos momentos la iglesia está en el ojo del huracán los ataques que vienen contra la iglesia son fuertes ahora ya se han librado algunas batallas fuertes en el congreso y gloria a Dios que han habido ahí algunos que nos representan y han sabido manejar las diferentes propuestas y han sabido litigar todo ese proceso y nos han ayudado mis hermanos Dios los ha puesto y los ha respaldado entonces necesitamos levantar cerco de oración por aquellas personas que son cristianos activos cristianos de testimonio gloria a Dios por eso yo no estoy de acuerdo y tengo que ser claro yo no estoy de acuerdo cuando un pastor decide meterse a esa tarea y en esto hay posturas y yo respeto yo respeto y no no voy a decir que esta es palabra de Dios pero mi postura es muy clara yo no me rebajaría cambiar el llamado irrevocable que he recibido del pastorado para entrar a una tarea política si esa es mi convicción respeto a los pastores que piensan diferente no los juzgo si y bueno algo Dios les ha dicho algo Dios les ha revelado está bien y no voy a y no voy a utilizar eso para generar como un sisma en la iglesia no Dios obra de diferentes maneras pero en lo que si estoy muy de acuerdo es que Dios levanta hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo para esa tarea específica y nosotros debemos apoyarlos amén debemos apoyarlos si Dios nos da la gracia de tener una persona que milita en la gracia de Dios que teme a Dios que ama a Dios que es testimonio de las cosas de Dios y sirve a la comunidad comparemoslo ahora con una persona que no teme a Dios que se burla de las cosas de Dios que siempre está buscando llevar en contra o crear leyes en contra de los diseños auténticos de Dios y de su palabra pues hermanos hasta un niño sabría que decidir pero pareciera que a veces dentro de la iglesia aparece una persona cristiana que quiere solicitar el apoyo de la iglesia para poder llegar a la aspiración a algún cargo público y entonces ya empezamos a mirarlo como con malicia quien sabe que quiere hacer quiere usar la iglesia quiere enriquecerse que tal que nos haga quedar mal que tal que pisotea ya la sangre de Cristo y eso nos volvemos muy espirituales y en eso nos la pasamos mis hermanos y mientras tanto los otros iban ganando cancha miren hermanos a veces esto lo voy a decir con temor y temblor pero a veces somos no sé como tan cual es la palabra a veces nos inventamos nos inventamos unas cosas tan extrañas que cuando Dios levanta a alguien y empieza a hacer algo totalmente contrario al sistema corrupto y al sistema erróneo que está gobernando nosotros mismos los cristianos empezamos a a criticar usted puede creer que en estos momentos hay sectores de la iglesia que están diciendo que el presidente Nayib Bukele es el anticristo y si usted no lo sabía sépalo y entonces están diciendo no es que mire él está haciendo esto todo para poder generar una fachada y ganarse la confianza del pueblo y de las naciones porque él después quiere ser el gobernante mundial ese es el anticristo y claro como está haciendo cosas que nadie era capaz de hacer porque es que estamos en un mundo donde solamente podemos hacer lo que otros quieren que hagamos y cuando alguien quiere romper el molde pues tiene que pagar el precio de qué de la impopularidad del desprecio de la calumnia y entonces ahí si aparecen los derechos humanos ¿cierto? pero en toda esta cantidad de décadas donde estos grupos mataron gente inocente a sangre fría ahí se no aparecieron los derechos humanos ese es el problema entonces porque estamos en un sistema corrupto que quiere dominarnos que nos quiere adoctrinar y cuando alguien quiere salirse de ese sistema entonces objetivo militar hay que mirar a ver cómo lo destruimos y a veces nosotros la iglesia nos dejamos adoctrinar por ese sistema necesitamos discernimiento discernimiento yo no estoy diciendo que el Nayib Bukele es el perfecto y ya no pero ha hecho cosas hermanos que muy pocos han hecho y sobre todo que no habla tanto hace cosas y eso es lo que necesitamos de los gobernantes que no hablen tanto y que hagan más hechos concretos entonces cuando aparece alguien radical alguien que realmente tiene carácter el carácter de Cristo activo que tomó la decisión de coger el látigo y sacar a los cambistas del templo ahí si entonces nos volvemos muy susceptibles ahí si ahí si empezamos a ver lo que antes no queríamos ver para poder justificar cosas malas mis hermanos apoyemos en oración a los candidatos que son cristianos activos y pidamosle a Dios por ejemplo que si son elegidos se mantengan firmes en las convicciones bíblicas que se promueven para que las puedan promover allí cuando una vez Dios los ponga en esos lugares puedan promover la palabra de Dios puedan promover los principios de Dios tenemos un ejemplo a nivel mundial Estados Unidos no está en el en el escenario profético de los últimos tiempos en la Biblia no aparece pero sabe cuál fue el propósito de Dios levantar a Estados Unidos demostrarle al mundo que cuando hay una nación que decide crearse construirse formarse sobre los principios de la palabra del Señor se constituye en potencia Estados Unidos logró constituirse en poco tiempo en potencia porque su constitución se basó en la palabra de Dios pero también está siendo de ejemplo hoy día que cuando Estados Unidos en este caso toma la decisión de dejar la Biblia a un lado toma la decisión de olvidarse de los principios de Dios y darle valor a otras cosas viene hacia el precipicio ese es el trabajo que Estados Unidos está haciendo ser un ejemplo para las naciones Dios utilizó a Estados Unidos como la nación más misionera la mayor extensora del Evangelio en el planeta el país que más ha invertido recursos financieros para extender la predicación del Evangelio en el planeta Estados Unidos y Dios levantó a Estados Unidos para ser en su momento el policía del planeta tenemos un problema muy delicado y es que ese policía se nos corrompió y cuando un policía se corrompe que esperanzas hay de justicia ¿cierto? entonces esto es lo que hay que mirar mis hermanos necesitamos que Dios levante hombres con convicciones bíblicas y que las promuevan allí que no se queden calladitos las promuevan oremos por los candidatos que son cristianos activos para que sean luminares fuertes en medio de los estrados de gobierno miren mis hermanos muy a menudo yo mantengo en oración y mantengo en cobertura a nuestro hermano Néstor ustedes saben que él es el presidente actual del consejo de Florida Blanca pero las batallas los ambientes cruentos que él tiene que librar no son nada fáciles hay momentos donde yo estoy orando y percibo en mi espíritu hermanos percibo que él está librando una batalla y que tengo que hacer orar doblar rodilla doblar rodilla y él muchas veces no lo sabe pero esta cobertura le genera a él la fortaleza para enfrentar enemigos para enfrentar adversidades porque es que los ambientes que se mueven mis hermanos los ambientes que se mueven en los estrados judiciales en los estrados de gobierno son fuertes una vez fui al Capitolio allá en Bogotá impresionante en los cuatro puntos cardinales hay gárgolas y las gárgolas tienen una connotación espiritual supremamente fuerte si o sea los principados y las potestades que se mueven en el gobierno eso no es para jugar entonces por eso es por eso que tenemos que orar por nuestros candidatos cristianos para que Dios los use como luminares que esa luz que ellos llevan no se apague allá sino que sigan alumbrando con poder con autoridad en esos lugares oremos para que su testimonio no se vea comprometido con prebendas o con negocios turbios que se mantengan íntegros que se mantengan al margen de las cosas corruptas para que sean sabios en la creación de alianzas estratégicas y no negocien por nada los principios bíblicos y cristianos obviamente tienen que hacer alianzas porque así es como funciona pero que esas alianzas sean alianzas sabias alianzas realmente respaldadas y dirigidas por Dios oremos para que puedan darle manejo correcto a las presiones a las batallas culturales que ellos tengan que enfrentar en esos medios de gobierno que Dios sea respaldándoles y oremos para que ellos le den la gloria a Dios siempre en todo lo que hagan siempre en todo lo que ellos logren hacer y oremos para que ellos impulsen programas y impulsen espacios que promuevan los principios básicos de la vida de la libertad de la individualidad porque esto es clave para poder tener una sana sociedad y déjenme terminar mis hermanos lo tercero que la iglesia debe hacer en este tiempo decisivo es apoyar con nuestro voto libre ojo con esto voto libre y consciente a aquellos candidatos con los que nos identificamos en sus principios éticos y morales la identidad suya con un candidato para cierto cargo público tiene que estar basada no tanto en lo externo que me gusta no me gusta que habla bien que tiene buena retórica que es chévere que está en un buen partido no nosotros tenemos que orar para que nos dé la sabiduría y poder definir nuestros candidatos para votar por ellos es con base a los principios bueno los principios de este candidato van en línea con los principios de la palabra de Dios con los principios de la Biblia en eso tenemos que ser claros todos mis hermanos y voy a ser muy respetuoso con cada uno de ustedes pero si usted dice que es cristiano pero usted decide votar por una persona que va en contra de los principios bíblicos no sea que está jugando no sea que está jugando porque eso no es coherencia tenemos que ser coherentes a menos que si usted le debe el voto a alguien es porque le dio un trabajo o algo bueno haya su conciencia pero lo que debe primar como iglesia del Señor para participar activamente en un voto libre y consciente es que ese candidato debe tener paralelismo conmigo en cuanto a los principios éticos y morales basados en la palabra del Señor por eso defina su candidato libre de apasionamientos y de tintes políticos y sea claro en su postura bíblica y cristiana del enfoque político analice eso la postura bíblica y cristiana es la suya entonces que candidato se adhiere a esa postura bíblica y cristiana eso es lo que necesitamos rescatar en este tiempo que es lo que nos están robando mis hermanos los principios y los valores cristianos no se limite a repetir lo que otros dicen de un candidato lo que le dije al comienzo que porque escuchó a un candidato hablando mal del otro entonces usted ya se dejó afectar y por ese concepto de ese candidato entonces ahora mira mal al otro candidato no más bien dése la oportunidad de conocer a ese candidato de su interés infórmese de primera mano de su plan de gobierno como lo puede hacer asista a reuniones comunitarias donde directamente el candidato de su interés hablará a la comunidad donde usted tenga la oportunidad de escuchar de primera mano del mismo candidato el plan de gobierno consagre su voto consciente en oración a Dios hay que hacer esto ore por su voto ya oro por su voto mi hermano ore por su voto consciente y pídale criterio propio al Espíritu Santo dígale necesito que me guíes para poder tener un criterio propio no influenciado por lo que oigo y por lo que escucho no sino porque realmente el Espíritu de Dios me da la convicción de por quién es que debo votar le voy a dar también otro consejito y hágalo en estos días aparte de orar por su voto consciente ofrezca un ayuno previo a las elecciones a favor del proceso electoral correspondiente a nuestra nación ayunemos mis hermanos ayunemos por las elecciones de nuestro país pidámosle al Señor que tenga misericordia de esta nación y que levante como les dije al comienzo levante un grupo bien fuerte de candidatos de hombres y mujeres que estén plantados en las convicciones bíblicas que sean testimonio que formen parte activa de una iglesia de una membresía para que no solamente le hagan favor a la iglesia porque no se trata de eso que a veces corremos ese error que como es de la iglesia entonces tiene que bendecir la iglesia no para que desde la iglesia pueda bendecir a su comunidad amén y ejerza con total libertad con total responsabilidad su derecho al voto y agradezca a Dios por la oportunidad de participar activamente si ese es el consejo que también les doy mis hermanos participemos participemos en la jornada electoral vayamos a las urnas si no forme parte del abstencionismo porque el abstencionismo es el que le ha hecho también tanto daño a la democracia en nuestro país entonces participe pero con un voto consciente con un voto guiado por el Espíritu Santo de Dios los próximos líderes departamentales municipales ediles que serán elegidos van a tener que tomar decisiones muy muy importantes especialmente con respecto al tema de la familia con respecto al tema de la niñez con respecto al tema de la misma fe necesitamos entonces que Dios levante un ejército para poder a través de ellos establecer un destino sano para nuestra nación para nuestra gente y es muy urgente que nosotros como cristianos nos pongamos en guardia de oración intercesora con esta gama de candidatos orando por ellos clamando al Señor por ellos pero también asumiendo un papel activo en la parte de las votaciones dando nuestro voto consciente y coherente con nuestros principios bíblicos y con nuestros valores cristocéntricos ¿para qué? para que podamos garantizar vida necesitamos garantizar vida nos están matando los niños antes de nacer nos están matando a los abuelitos los quieren despachar antes de tiempo y tantas cosas mis hermanos muchas cosas que están ya promoviéndose las mutilaciones en nuestros adolescentes en los niños ya los están mutilando estoy bien satánico por todas las leyes que están empezando a querer imperar entonces necesitamos levantar un ejército donde a través de este voto que nosotros demos mis hermanos los valores bíblicos los valores cristianos garanticen la vida la libertad la individualidad en nuestras comunidades y yo quiero cerrar con esta reflexión profunda pero también mis hermanos quiero cerrar esta reflexión con unas palabras muy cortantes muy cortantes de uno de los instrumentos que Dios usó para el gran despertar en los Estados Unidos conocido como Charles Finney ¿sabe qué dijo Charles Finney? él dijo el tiempo ha llegado que los cristianos deben votar por hombres honestos y tomar el suelo coherente en la política o el Señor los maldecirá cristianos han sido sumamente culpables en este asunto pero el tiempo ha venido cuando ellos deben actuar de forma distinta Dios bendecirá o maldecirá a esta nación según el curso tomado por los cristianos ayayay es una responsabilidad que tenemos y no lo dijo por ahí cualquiera lo dijo Charles Finney un hombre de Dios un hombre de oración un hombre de intimidad con Dios de guianza bajo el Espíritu Santo y es lo que necesitamos mis hermanos oremos para que el Señor tenga misericordia de esta nación y coloque estratégicamente sus instrumentos en las gobernaciones en las asambleas en las alcaldías en los consejos municipales en las diferentes comunidades los ediles gente que tema a Dios usted cree que Dios lo puede hacer mi hermano usted cree que Colombia tiene esperanza yo creo que sí yo creo que en Colombia todavía la democracia es fuerte todavía y muchas cosas que se pretenden derribar no van a ser capaces de derribarlas porque Dios tendrá misericordia de esta nación pero la iglesia nosotros la iglesia como ciudadanos también de este país tenemos la responsabilidad de orar pero también de actuar amén que tal si cierro tus ojos y oramos Señor te damos gracias en esta hora mi Rey eterno recibimos esta palabra quizá de pronto nos hace sentir un poco incómodos pero tenía que decirse tenía que recibirse también por favor que salgamos hoy pensando muy seriamente en la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos frente a nuestra nación tenemos una responsabilidad porque poseemos el conocimiento de la verdad poseemos el conocimiento donde dice la escritura que toda autoridad es puesta por Dios pero Dios usa al pueblo a través de su capacidad de decisión para elegir y colocar las personas que deben estar allí como iglesia danos la sabiduría como iglesia danos la madurez como iglesia Señor danos por favor el entendimiento para valorar a las personas que tú has venido Señor formando preparando y entrenando para ser nuestros representantes en esos lugares de gobierno en esos lugares donde necesitamos que estén allí no sólo para defender la iglesia porque al fin y al cabo quien defiende la iglesia es Cristo sino para que a través de los principios y valores que fomenta la iglesia del Señor en el mundo estos instrumentos puedan filtrar esas herramientas las puedan filtrar en los diferentes planes en las diferentes leyes para que se haga un trabajo Señor de contraste un trabajo Señor que propugne a esas leyes perversas a esas leyes que se están levantando y que se están avalando porque no están encontrando mucha oposición necesitamos Señor que en estas elecciones que se van a realizar aquí en Colombia el próximo 29 de octubre levantes todo un ejército hacia el norte hacia el sur hacia el oriente y occidente en cada uno Señor de estos mil ochenta y un municipios o mil ochenta y seis municipios de Colombia Señor en cada una de las ciudades principales e intermedias levanta Señor Dios esos cuerpos de asamblea esos cuerpos de consejo municipal con hombres y mujeres temerosos de Dios hombres y mujeres que estarán dispuestos a librar la batalla necesaria para hacer la guerra necesaria para impedir que leyes perversas leyes destructoras de la familia leyes destructoras de los niños leyes destructoras de los diseños de Dios sigan avanzando mi Señor yo creo que en Colombia hay esperanza yo creo que en Colombia hay esperanza ayúdanos como iglesia Señor a volcar nuestra mirada en los nuestros a apoyar los nuestros Señor gracias porque hay hombres y mujeres que aunque se han sentido solos hombres y mujeres que aunque se han sentido Señor desamparados y poco apoyados por la iglesia ahí están dando la batalla ahí están dando la pelea ayúdales Señor y sorpréndelos en estas próximas elecciones para que como iglesia Señor nos levantemos y demos un apoyo decisivo un apoyo definitivo a estos hombres y mujeres que nos van a representar con los principios éticos y morales de la palabra del Señor los bendecimos Señor yo bendigo con todo mi corazón a los candidatos cristianos también que hay para el departamento y también Señor para Florida Blanca Señor pedimos oh Dios todopoderoso tu respaldo pedimos tu sabiduría pedimos tu entendimiento pedimos tu gracia yo te alabo a ti Señor y te doy toda la honra toda la gloria y toda la alabanza porque tú eres fiel y maravilloso en Cristo Jesús amén y amén gloria al Señor dale fuerte ese aplauso al Señor a ti Señor que te haga que te haga que te haga ad Gracias por ver el video.